Te mostramos los productos nuevos o mejorados a hora de diciembre, como las bocas de cangrejo, congeladas a 8,95€, ahí veis la caja, también tenéis la crema de calabaza y zanahoria a 1,60€, por otro lado también nos trae la papilla de fruta con queso fresco a 1,90€, o este lote infantil Tokidoki a 5€, también toda la gama de Frank Provost, como el champú Espera a 3,50€, el acondicionador a 3,50€, como veis, la mascarilla Esper Nutrition a 3,50€, el champú Esper Color a 3,50€, el acondicionador con valla de acai a 3,50€, la mascarilla para cabellos teñidos a 3,50€, el champú Esper Lissar para cabello difícil de alisar a 3,50€, el acondicionador a 3,50€, luego tenéis pintalabios, como veis, a 5€, el delineador de ojos Tattoo Liner de Maybelline a 4,95€, el mantel de papel rojo a 2,50€, las cucharas de poste de plástico a 1,40€, el abriñantador de lavavajillas a 1,90€, las cuchillas cortacayos a 1€ y ya por último el coletero para recogido negro a 1,60€. ¡Un saludo!